Una veintena de profesionales del Distrito Sanitario de Almería han participado en el taller Intervención Avanzada para la Atención de la Obesidad en la Infancia y la Adolescencia. Esta formación ha estado dirigida a pediatras y enfermeras y tiene como objetivo luchar contra la prevalencia del sobrepeso entre los niños y adolescentes atendidos en los centros de atención primaria del distrito. El taller se ha desarrollado a comienzos de junio con una duración total de 15 horas. Su puesta en práctica se encuadra dentro del Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía, cuyos principales objetivos son reducir la prevalencia de esta patología, mejorando la atención sanitaria de los niños y niñas con obesidad y sus familias, disminuir la aparición de complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas con obesidad. Con esta actividad formativa se pretende sensibilizar y mejorar la capacitación de los profesionales sanitarios responsables de cuidar la salud del niño en el distrito Almería. Los contenidos del curso ofrecen a estos profesionales las herramientas necesarias para la puesta en práctica de estrategias consensuadas con los pequeños y sus familias que ayuden a mejorar sus hábitos de vida, incidiendo especialmente en el seguimiento de una dieta adecuada y la práctica regular de ejercicio físico. Los contenidos del taller abordan igualmente aspectos como la identificación precoz de los menores con riesgo de obesidad y el diagnóstico y el control de los problemas de salud asociados al sobrepeso, como la diabetes o la hipertensión arterial, entre otros.